Hola, 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 personas, se ha bloqueado la grabación, esto siempre, fantástico, por cierto, no sé qué fecha era la que se podía dejar de grabar, porque te meten en la cárcel, literalmente, siguiendo con la temática de prisiones, libertad, rebelión de la sociedad y todo eso, te meten en la cárcel, os de a luz, si grabas el juego y eso, pero bueno, todavía no han dicho nada nuevo, verdad, aunque no sé qué van las noticias, pero da igual, lo importante es que sí. El gato me iba a obligar a dormir, ¿verdad? Efectivamente, estamos en live stream, estamos en Twitch Estamos en esos sitios de por ahí Que dice staca Y hacer live stream, así que eso Persona Dejémoslo por ahí, vamos a dormir Vale gato, pero porque me obligas tú Y puede que tenga visiones en la mente Dame más huecos de persona No tengo visiones en la mente Igor Quiero personas Necesito huecos, espacios Enlaces sociales Mayita sea ya, ¿qué es esto que me está racaneando Personas y eso? Pero bueno Vamos a la tele De hecho estamos ya en la tele Y yo estoy preparado, mirad Pero no a la esa tele Pero da igual, aún así Y el amarillo se ve naranja por algún motivo Con la pantalla verde Amarillo y verde lo confunde Pero la esta es amarilla Mr. Akechi Va a entrar o va a venir Está viniendo Oh, Dios mío Está el ¿Es el tipo de ayer? Sí El que está sentado al lado de la cámara De asistente de cámara Míralo, no es ni siquiera Suficientemente importante Para estar de verdad Enfocando con la cámara Está asintiendo Y sí, el detective también Pero Pero yo me refiero al asistente de cámara Este Míralo, es el de azul, ¿no? No es el que está de azul Ahí Alante A la derecha Bueno, ¿qué más da? Ey, ¿no es el tío de ayer? Aunque sigo diciendo que sí Pero el que es el asistente de cámara El otro me importa menos Es alto de cojones Volvemos de la publicidad Si es el de azul El asistente de cámara Lo sabía Se para el live stream Intentar actualizar O algo O bajar la calidad en Twitch Y eso Creo que culpa mía No es porque me avisaría Y esta vez no me ha avisado Aunque alguna vez sí Siete, seis, cinco segundos Hasta que empezamos Cuatro, tres Se me ha colado un mosquito, cabrón Bueno, ya volví Y ahora Al segmento De Conocer A los Digamos A los más famosos A los de que más se habla Lo de JTS Es la expresión para Lo más Lo que está más de moda Ahora mismo Madre mía Intente meter la cámara La cámara Deberíamos Solo por si acaso Después de su última Después de que su última aparición Fuera tan bien Recibida Tan Bienvenida Hemos decidido Traer otra vez A este A este joven A este excelente Caballero Hoy Y me parece Que en la televisión Lo han debido Anunciar Porque esto Se supone Que en la televisión Uno de los días Es que lo estaban Entrevistando Que lo hablaban Algún Tío de estos Que va al Barreto este O algo así Al ¿Cómo se llama? El bar Ahora mismo Me se ha olvidado En la cafetería Esta que En la que dormimos Y Puede o puede que no Realicemos Actos inapropiados Con El material Para Cocinar el café Probablemente Para hervir el café En las En las Jarras estas Que tiene Y en las Probetas estas Para experimentos Raros Puede o puede que no Las muestras estén Contaminadas Pero bueno El Leblanc Efectivamente Se me olvidan Los nombres Es el detective De Instituto Koro Akechi Y no lo tenía Otro mote Hola No soy importante Porque no tengo Una silueta especial En absoluto ¿Dónde va a parar? Gracias por Sacar tiempo Para unirnos Para unirte Con nosotros Hoy Akechi-kun Tu popularidad Es abrumadora Incluso yo Estoy bastante Sorprendido Por ello Es un poco Embarazoso Sin embargo Sin embargo Vienes aquí a la televisión Cada dos por tres Que te tengo calado No eres como Otros posibles Príncipes detectives Que a lo mejor Iban a la televisión Solo de vez en cuando Tú Creo que te gusta mucho La atención Te voy a decir también ¿Qué clase de corte De pelo es ese? Esta es tu casa Siguiendo Vamos a Nos han dicho Que hay un caso Que te ocupa la mente Ahora mismo ¿Te importaría Compartirlo detective? Pues no Debería Por la confidencialidad Y todas esas cosas Pero bueno Tiene envidia De que no puede Meterse en la tele Y tiene que salir De alguna forma Pero bueno Oh sí Eso sería el escándalo Que Que involucra Al maestro Artista Madarame Que muy maestro Y no sé Pero muy artista Seguro que no Los montes Fuji No eran suyos Eran de sus alumnos Que si no A lo mejor Te digo que sí Si sabes dibujar bien El monte Fuji Eres un artista Pero si no No merece la pena Ahí está Toda esta Excitación Que hay con los ladrones Fantasma Has llamado tu atención También a Ketchikun Ahora Con un 6-6-4 Te hacía la cara De tu retrato Efectivamente estupenda Que tampoco te creas Que es poco Permíteme Ser Directo Por un segundo ¿Qué crees De estos Ladrones fantasmas Orientados a la justicia Digamos Justicieros Si realmente Son seres de la justicia Sinceramente Espero que existan Oh Así que no Ni hagas la posibilidad De que sean reales Ouch Puede que no lo parezca Pero a veces Deseo Desearía que Santa Claus Realmente existiera Ok Aunque si existiera Tendría que arrestarle Por Por irrumpir Por Sí Por invasión de propiedad A este le gustan mucho Las cámaras No se le ve incómodo Pero Hablando hipotéticamente Si estos ladrones Fantasma Fueran reales Creo que deberían Ser juzgados En una En una corte En una Corte de justicia Vamos Una corte Es Toda una Declaración Están cometiendo Crímenes Tribunal de justicia Sí Alguna gente Incluso dice Que Estos ladrones Están ayudando A la gente Están ayudando A sus víctimas A abandonar El camino Del mal Lo que el artista Madarame hizo Realmente Fue un crimen Imperdonable Sin embargo Se están Tomando la ley Por su propia mano Al juzgarle Es Está muy alejado Esto de la justicia Lo habéis oído Chicos Somos Batman Guay Y más importante Y además Tenemos padres Creo que si tenemos padres Todos Mierda No podemos ser Batman Pero los míos Me han echado Básicamente Del pueblo O sea que Soy un poco Batman Vosotros no Joderos Más importante Nunca deberíais Nunca No, no está hablando Con nosotros Aunque básicamente Sí Nunca se debe Cambiar el corazón De una persona Cambiar la actitud De una persona Por la fuerza No sabes Cómo hacemos Tiene Sentido Esta gente Se llama Ladrone Fantasma Después de todo No, nos llamamos Podrías Tercero Que alguien Se lo aprenda Ya de una Maldita sea Después de todo Sigue sin ser Nuestro nombre Increíble Como siempre Akechi Kun Podría escucharte Durante días Tienes El carisma Más radiante Pero eso es porque Es blanco como la leche Y refleja la luz De los focos No es por otra cosa E irradia Efectivamente Pero tampoco Es por otra cosa Tengo que decirte Estaría Realmente avergonzado Si resulta que estos Ladrones Fantasma Al final No existen Si ese fuera el caso Supongo que lo resumiría En un En un resumen Para algún proyecto De la escuela Ahora vamos a intentar Preguntarle a algunos estudiantes De la misma edad Que a Kechi Kun Que casualidad Sobre los Ladrones Fantasma ¿A quién creéis que van a A escoger Al azar? Primero apretar vuestro botón Ahora si creéis que los Ladrones Fantasma Realmente existen ¿Puedo elegir? Por supuesto que sí Existen No hables en tercera persona De ti mismo Queda raro ¿Hemos apretado algo? No me han dejado apretar nada Y sigo pensando Que el tío que está Detrás del Asistente de cámara Es el protagonista del 4 Camuflado Que nos está espiando Pero bueno Tiene el mismo pelo Un 30% o así ¿Qué es lo que opinas A Kechi Kun? Ya lo ha dicho Que creer que existen Estoy un poco sorprendido Es más de lo que esperaba Me gustaría escuchar Alguna opinión más detallada Sobre las acciones De los Ladrones ¿A quién vendrá? Vaya por Dios No me lo esperaba Jamás nunca Por cierto El cámara a lo mejor Debería girarse Asistente Dile algo Porque no están Enfocando El momento de protagonismo Que nos están preguntando Está el tío ahí Creo que es una estatua A lo mejor Y aún así Él es el que maneja La cámara Y no tú Asistente Está bien Intentemos preguntarle A este estudiante Hablando de aquí Hablando de forma hipotética ¿Qué es lo que os piensa De estos Ladrones Fantasmas Si realmente fueran Reales? Son la justicia En sí misma Hecha Hecha persona Es Básicamente un milagro Son necesarios Como Batman Hacen más que la policía Todas son respuestas positivas No puedo criticarnos Porque sí Son la justicia en sí mismo Son necesarios Y hacen más que la poli Las poli se están ahí Rascando la huevada Aunque puede que sigan siendo Batman Hacen más que La policía Han hecho que se entreguen dos En lugar de los que quiera ser Que entregue la policía Pero bueno, sí ¿Por qué no? Realmente no le afecta a Kechi Porque Kechi realmente No es policía Es detective Que es distinto Y no sé cómo funciona Lo que los detectives Ahí tengan en la edad Que salga de las narices Al personal ¿Tienen que ser parte De la policía Para ser detectives? ¿Son detectives de policía? ¿Son detectives freelance? Debe ser freelance, ¿no? Vas por tu cuenta Tú, ¿no? Supongo Esto va completamente En contra de la opinión Que tenías Sobre que Fueran juzgados por la ley A Kechi Kun Qué mala Ciertamente Es realmente Intrigante Escuchar Una Afirmación Tan fuerte No me han dado opción Todas las tres Iban por la misma línea En ese caso Hay una pregunta más Que me gustaría Hacerte Si alguien cercano a ti Con por ejemplo Ese amigo Al que está al lado tuyo O la otra De dos asientos Más para allá Vamos Totalmente Qué casualidad todo Si su corazón O actitud Personalidad Lo que sea Cambiara de repente ¿No creerías Que ha sido obra De los ladrones Fantasma? No No la gente Puede cambiar de opinión Es una cosa Que puede ocurrir Es una cosa Que es raro Pero puede pasar Que la gente A veces piense una cosa Y diga No mira Me lo he pensado mejor O tus argumentos A lo mejor Son convincentes Y tienes tu razón Voy a cambiar de opinión Pero Se ve que La lógica Anime pollezca Eso no existe Así que Sí Sin duda Para nada Solamente Van a por criminales O ¿Qué pensarías tú? No en serio Cekarse Tampoco es bueno Poneselas estas Como los caballos Para no ver Para no ver nada De vez en cuando Se puede cambiar de opinión No está prohibido Que conste El longuis ¿Y qué pensarías tú? Pensaría que estás A lo mejor Esquivando la pregunta De forma muy descarada Pero venga Bésalo Vamos Aunque no con esos pelos Ah Devolviéndome la pregunta Efectivamente Ha sido muy descarado El longuis A casco porro Bueno Esta es mi opinión Sobre el tema Si las acciones De losadores de fantasmas Son buenas o no Siento que hay Un problema más importante Que nos Atañe ¿A qué te refieres? El asunto de cómo Cambian el corazón De la gente ¿Te lo crees Si digo magia? Porque básicamente Si honestamente Poseyeron esa habilidad Podría ser utilizada Para más Que para extraer Confesiones Podría ser Que lo que parecen Crímenes ordinarios En realidad Están siendo Perpetrados Por estos métodos Claro que sí ¿Por qué no? Sabes Estás completamente En lo cierto Salvo que no sabéis Qué métodos Aunque imagino Que estéis pensando Por las líneas De hipnosis Y Lo que queráis Y A continuación Uri Geller En el espectáculo Para seguir con La sarta De Más marrachadas Y ahora Un tipo Que nos explicará Los múltiples beneficios De De la De las Medicinas Estas Naturales Como se llamen Pero que sí Fantástico todo Por favor No me malinterpretéis Esto es puramente Hipotético Y tanto Si solamente Si existiera Gente Con ese poder Si gente con ese poder Realmente existiera De todas formas Esto no puede ser Ignorado Qué poder Manipular a la gente Básicamente La existencia De estos ladrones Fantasma Podría ser Una amenaza Para nuestra Vida diaria Persona Esto ya estoy Trabajando Junto con la policía Para Para ayudar A solucionar Este asunto Lo cual me lleva A otra pregunta ¿Y qué ha pasado Con Naoto? No, en serio Vamos a ver Detectives Ayudar a la policía ¿Cómo ha pasado Esto desapercibido? El que Ya están pensando Por la línea De poderes mágicos Magia Hay gente Manipulando A otra gente A nadie Le está sonando Esto de nada No hay ningún Contacto Que haya dicho Oye Esto es raro Además Naoto no Se fue a la ciudad Después de los eventos Del 4 Naoto se fue a la ciudad Además Esto es un poco Spoiler Bueno Que la historia No la vamos a ver Pero del Persona 4 Arena Y del Persona 4 Arena 2 Incluso En el Dancing Online Se menciona Que Naoto Se fue a la ciudad Pero Además Que Chiesi Va a ser policía O sea Que por ahí Tenemos dos líneas Eh Mitsuru Del Persona 3 Ha montado Una organización Super secreta En plan FBI Pero de cosas Paranormales ¿Qué están haciendo? ¿Qué pijo están haciendo? Es que no les pillan Es que si me dices Que es un pueblo Abandonado Pero es Tokio ¿A nadie le ha sonado Un poco raro Lo que está ocurriendo Y ha decidido investigar? Bueno, sí Magia Parecía Casi parecía Que lo que decían Podría Ser cierto Ha hecho Que pareciera Que éramos Los malos No me gusta Pero esas cosas De la policía ¿Crees que es Cierto? Puede decir Lo que quiera La justicia De todo esto Es algo que podemos Decir por nosotros mismos No sabía que estabas ahí Gato No me acordaba Lo siento Tengo que ir A desaguar Tengo que ir A mear Básicamente Podéis esperar aquí Volver enseguida Oh dios mío Oh dios mío Me voy a ir yendo Vale Gato Gato ¿Quieres ir al parque ¿Quieres ir al parque de atracciones? Oh eres tú Sí El centro del mundo Nos encontramos el otro día Y aparte Y aparte nos hemos Puesto a hablar hoy Como si no hubiera nadie más Además Me alegra haberte encontrado Quería agradecerte En persona Para citar Para parafrasear a Hegel Que no estoy seguro Quién es ahora mismo Y a lo mejor En español El nombre No sea igual Que en inglés Que a veces traducen nombres O cambian un poco Los nombres No pueden ocurrir avances Sin tesis Y antítesis Lo que quería decir Es que gracias por hacer De abogado del diablo Básicamente Lo siento Lo que quería decir Es que nuestra discusión Ha sido muy significativa Qué curioso Poca gente A mi alrededor Está dispuesta A Hablar Libres de influencia Digamos Hablar Lo que opinan Con tanta libertad Como tú lo has hecho antes Salvo que las tres respuestas Eran básicamente La misma respuesta Y hubieran provocado La misma reacción Así que libertad Libertad Eh Los adultos Bonita palabra No la había oído Nunca hasta ahora Solo están interesados En utilizar a los jóvenes Mientras Simplemente hacen Siempre Y siempre Que hagan Lo que digan Los adultos Siento que nuestras discusiones Podrían resultar Siento que nuestras discusiones Podrían resultar Bastante fructíferas ¿Te importaría hablar Conmigo otra vez? Sí Pero tengo el enlace social De Yusuke Esperando que no quiere El desgraciado Empezar el enlace social Y que empezarlo ya No te adelantes Me parece bien Si surge la oportunidad Sí o tal vez Sí Estupendo No veo por qué No vamos Eres un enlace social Dame el enlace social Gracias Me alegra oír eso Los estudiantes de Shujin Son realmente Interesantes No puedo esperar Para volver a verte Te me estás declarando Córtate el pelo hippie Bueno Entonces Me voy No es un confidente Ya volverás Todas lo hacen Tienes retrato Ya volverá Y hablar de un Tipo problemático Con el que involucrarte Hay muchas cosas Que podríamos Averiguar Gracias a él Sin embargo Parece que el detective Akechi Le ha Le ha caído bien Vamos Sí que es un confidente ¡Ajá! Y ahora la investigadora dirá ¿Con qué estabas Enrollándote Con otro investigador? Más joven Y apuesto ¿Eh? Que te he calado No puedo creer que evitaras La red de la policía Hasta hoy La única explicación lógica Es que alguien En la policía Tenía Enlaces Con Los ladrones fantasma Explícate Te explico Se llaman confidentes Ahora No enlaces sociales Que ya no estás Con los tiempos Pero sí Confidente Tú eres yo Yo soy tú ¿Cuál arcana es el poder? No La justicia Tiene sentido Has desbloqueado La arcana De la justicia Fusionar personas Es bueno y tal No me ha dado ninguna ventaja Ya volverás Siento haber tardado tanto Espera ¿Era ese Akechi? No puedo soportar Su actitud Básicamente Su actitud De soy mejor que tú Su actitud De Sí De superioridad Respirar el mismo aire Que él Me pone enfermo Venga Aniveámonos La justicia Tiene sentido Y todo Pero a lo mejor Tenía que haber sido La justicia La investigadora Que nos investiga Aquello que se Podría haber sido La arcana Del mocho En la cabeza O algo No sé La arcana De me peina Le peina a su mamá